Música Hola amigos, muy buenas tardes a todos. Espero que todos estéis bien. Pues un dominguito más aquí en el campo y tengo el gusto de grabar lo que voy a hacer. Voy a hacer una tarta de torrija con crema pastelera, que queda riquísima. Y aprovechando el momento, os voy a dar la gracia porque he llegado a los 20.000 suscriptores. Gracias a ustedes. Y espero que sigáis compartiendo con vuestra amistad y vuestros amigos, sigáis compartiendo mis vídeos. Pues vamos a empezar como siempre, a hacer esta rica receta. Y voy a mostraros los ingredientes. Pues vamos a necesitar pan de morde, de rebanada de estas normales, canela molida, azúcar, un poquito de anís dulce, de la marca que queráis, el que tengáis. Leche. Yo voy a gastar esta leche merengada, que me va muy bien para hacer estas cosas. Aceite. Un morde, el morde gustarás que haráis. Crema pastelera. Que ya tengo el vídeo hecho. Os podéis meter en el vídeo que tengo hecho de crema pastelera y veis como se hace. Y huevo. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Lo primero que voy a hacer es poner la sartén al fuego, echar el aceite que se nos vaya calentando. Vamos a dejar que se nos caliente bastante. Ahora vamos a coger un plato y vamos a echar leche merengada. Como he dicho, esta va muy bien. La leche esta merengada va muy bien para hacer los dulces. Hemos echado aquí una poquita de leche y ahora le vamos a echar un chorroncito de anís. Lo mezclamos. Y ahora a continuación vamos a batir lo que es el huevo. Ya la cantidad depende de la cantidad que hagáis. Según también el morde que vayáis a utilizar. Vean, pues ya lo tengo bien movido. Y vamos a pasar ahora lo que es el pan de morde por la leche. Luego por el huevo y empezaremos a freírla. Pues la pasamos por la leche. Luego por el huevo. Y la voy poniendo en un plato. Leche. Y el huevo. Y ya que tenemos el aceite caliente. Vamos a empezar a freírla. Pues ya la tengo toda pasada. Por la leche y por el huevo. Y el aceite caliente. Ahora con cuidadito porque está muy tierna. Que se nos parten. Y hay que cogerla con cuidadito. La voy a empezar a freír. Y la voy a poner en una bandejita con papel absorbente. Para que el exceso de aceite que le quede. Se quede en el papel. Pues vamos a empezar a freírla. Vamos a empezar. Vamos a empezar a freír. En cuanto las veamos que están doraditas, las sacamos. Y como he dicho, las vamos poniendo en la bandeja. Pues así lo hacemos con todo lo que vayamos a necesitar, ya veréis que cosas más buenas. Pues como he dicho, la receta de la crema en pastelera la tengo subida, tengo subido un vídeo que la hago en el microondas, eso se hace de momento. Pues ya las tengo aquí fritas, ahora vamos ya a ir haciendo lo que es la tarta. Así tengo el molde como enseñé antes, este mide 28 por 18 y 6 de altura. Pues le he puesto un poquito de papel vegetal y le he juntado un poquito de aceite al papel. Ahora lo primero que vamos a empezar es poner una capita de crema pastelera en el fondo. Ponemos una capita finita. Y ahora encima de esta capita empezaremos a ponerle lo que es la torrija. Pues ya le he puesto la capita y ahora ya le ponemos la torrija. Si no os caben las dos torrijas juntas, pues como yo voy a hacer, la partí para rellenar los huecos que quedan. Vean, pues ya la he puesto. Ahora le voy a poner una poquita de azúcar y de canela por encima. Le ponemos un poquito de azúcar y su canela en polvo. Su azúquita y su canela. Y ahora otra capita de crema pastelera. Se la tendríamos bien. Le he puesto ya la otra capa y seguimos poniendo torrija. Y ahora igual, otra poquita de azúcar y de canela por encima. Y otra capita de crema pastelera, ya la capa que ustedes queráis ponerle. Así hasta terminar la altura, ya quedamos, le he puesto otra capa, y ahora otra vez un poquito de azúcar y de canela, y ya la meteremos en el frigorífico para que se nos ponga fresquita, y luego podamos desmordarla bien. Pues la he tenido una hora en la nevera, y ahora voy a desmordarla. Con cuidadito le vamos quitando el papel. Y ahora con la crema pastelera que no ha quedado, le podemos dar, si ha quedado o si no ha quedado, un poquito para los filos si queréis. Y ahora por encima le voy a volver a echar una poita de azúcar. Y con el sopladón que tengo de fuego, lo voy a tostar un poquito. Ya la tengo cubierta de crema pastelera, y ahora le vamos a echar el azúcar. Y ahora te la vamos a tostar. Pues ya con su azúcar echada por encima. Y ahora le vamos a echar el azúcar echada por encima de la crema pastelera. Queda un lado más rico suelta. El azúcar quemado. Y ahora le vamos a echar el azúcar. 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 que viene de Semana Santa, la podéis hacer y queda riquísima para postre, para merienda, incluso para una celebración, un cumpleaños de un santo. Es otra manera distinta a comerse lo que es la torrija, que tengo también vídeos subidos de torrija y también tengo de torrija rellena. Aquí la tenéis ya finalizada, espero que la hagáis que es muy fácil de hacer y queda riquísima y ahora como he dicho en esta de Semana Santa, queda estupenda. Aquí tenéis un trocito que he cortado para que lo veáis como ha quedado por dentro, riquísima. Espero que la hagáis que es muy fácil de hacer. Si no estáis suscritos, podéis suscribir y cada vez que yo suba un vídeo, os avisará. Y podéis compartirlo con vuestras amistades y familias. Y si os gusta el vídeo, no dudáis en darle al dedito para arriba. Tarta de torrija con crema pastelera. Tinta de torrija con crema pastelera. Tinta de torrija con crema pastelera. Tinta de torrija con crema pastelera.